No te enseñé nada. Sí, lo más importante. Que se dice papá, así que las de Aldi son de aquí. Como cariño, lo de cholas son calcetines. Cuando lo de fuera y lo local se unen, nacen cosas maravillosas. Llegamos a Canarias comprometidos con las islas. Por eso en Aldi apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Canarias, lo nuestro va en serio.